Aplausos Si bien es cierto que varias de estas obras de Rumor de Paradón son duras, pesadas, bueno, mucha de la escritura de Rulfo lo es, pero de cuando en cuando se encuentra una pequeña veta de amor, por compleja que a veces sea. Y esta obra de Charles Griffin de Estados Unidos, uno de los más dotados jóvenes compositores de Calpairis, y en esta obra escuchamos ese destello de amor. Aplausos 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 Amén. Amén.